Nuevo jugador del club de fútbol Lorca Deportiva, otra vez por aquí por Lorca, ¿no? Sí, la verdad es que otra vez aquí, ya es la segunda etapa que pasó por el club y la verdad que muy contento. Bueno, ¿cómo estás viendo el grupo? ¿Cómo estás viendo el equipo? Bueno, la verdad que las pretemporadas son precisamente para esto, para corregir errores, para que el equipo se comparte más y en eso estamos. Nos conocemos a Villanueva de aquella etapa en el Lorca Atlético. ¿Qué ha cambiado Villanueva ahora? Bueno, era otra cosa, era otro club, estaba en segunda división B también, ahora en tercera división, pero bueno, estamos con la misma ilusión y con la misma gana de hacer las cosas bien. ¿Qué puedes aportar al equipo? Bueno, experiencia, creo que por la edad, por los sitios donde he jugado y los pasos donde he jugado puedo aportar también un poquito de experiencia y sumar al equipo que siempre es positivo. Una tercera división que, bueno, muy cambiada, 22 equipos, va a ser una tercera división complicada. Sí, se va a hacer larga, la verdad que sí, pero bueno, esto ya es cuestión de ir partido a partido, porque ya en la tercera división los equipos se igualan mucho, los partidos se encierran demasiado y son cuestiones de detalle. Entonces, madurar bien los partidos, formar un buen grupo y a partir de ahí, pues intentar conseguir el objetivo. La pelea arriba va a ser complicada también, ¿no? Bueno, el objetivo yo creo que está entre los cuatro primeros, jugar play-off y a partir de ahí a ver lo que pasa. Muchas gracias. Venga.